A C D B De Domito Tiberi A Dine Fanchi Wantine Baila como Juana la Cubana ¡Hola! Muchacha loca ¡Hey papilo! A mí me dejan en paz ¿Oíste? ¡Madre chiqui! ¿Qué pasó? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué tú me hablas así? Bueno papilo Porque el idioma de la vecina Tite Se la pasa todo el día en la calle Y ese muchacho Aún falta Ahora el de respeto Se la pasa tirándole piedra A las ventanas Al techo Y le da con la pelota La puerta de la casa Y casi me pega Una piedra al vidrio del carro Eh, madre, chiqui, ¿de cuándo tú compraste el carro, pues? No, pero el imaginario, o sea que casi me la pegué en la cabeza Ah, es que así es la vaina, conchale, chiqui, tú sí me supiste joder con eso, vale, jaja, está buena, está buena Sí, papilo, a ti te lo dejan todo el día en la calle Ah, ok, chiqui, mmm, está bien, está bien Entonces yo me imagino que si a ti te lo dejan todo el día en la calle, a ti te lo deberían meter en la noche, ¿verdad? Sí, papilo, en la noche Ay, loro ridículo Eso, hueco alegre, pero que no te de pena, vale, que a ti te lo meten en la noche Ay, Lulú, rescata jabón pa' que laves